Bienvenidos a un viaje lleno de sol, arena y mar. Hoy descubriremos los destinos playeros más fascinantes que te transportarán a un paraíso terrenal. Comenzamos nuestro viaje en las Islas Maldivas, un archipiélago en el corazón del Océano Índico, aguas cristalinas, playas de arena blanca y casitas sobre el agua llamadas bongaluz te esperan. Aquí podrás hacer snorkel en arrecifes de coral vibrantes y relajarte al sentir la brisa tropical. Ahora viajamos a Bora Bora, un rincón paradisíaco en la Polinesia Francesa. En este mágico destino disfrutarás de playas de arena blanca, aguas de azul intenso y peces coloridos que se mueven por los arrecifes de coral. Encontrarás resorts y spas de lujo, bongaluz sobre pilotes y mansiones con techo de paja. Sencillamente Bora Bora es una de las islas más encantadoras del mundo. Nuestro próximo destino es Tulum, que forma parte de la Riviera Maya y se encuentra en la costa caribeña de México. Con sus antiguas ruinas mayas a orillas del mar, Tulum combina la historia con la belleza natural. Disfruta de sus costas de arena blanca, una bahía cristalina, actividades acuáticas como snorkel en lagunas, cenotes y resorts con vista al mar. Desde las Islas Maldivas hasta Bora Bora y Tulum, elige tu próximo paraíso y sumérgete en una aventura inigualable en tus vacaciones de verano. Hey, si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo algo épico todos los días. Nos vemos mañana en un nuevo episodio.